dónde vamos me tiro ya, seguíme una pasiva, una pasiva dónde vamos no se hay un pavo solo yendo lo reventamos a picazos entro los dos he tirado una he tirado una, falta de su compañero mira estoy su compañero, estoy su compañero ahí ¿estás disparando tú? Sí, sí, en serio, yo quiero disparar. No tengo balas, tengo balas, eh. Mata a ese, mata a ese, mata a ese. Bueno, bueno, bueno. Quiero otro más, eh. Seguramente. Eh. ¿López? ¿Te disparan? Te han disparado a ti, no. Seguro ahí delante. Ah, toma. Uno ha muerto. Bueno, bueno. ¿Y el otro? Me estaba construyendo. Hostia, estoy muy jodido, estoy muy tocado, eh. Me hago el seto. Se ha tenido que hacer daño el caer este. Sí, me hago el seto. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Vamos. Me revives. ¿Dónde estás? Eh, ¿ves a esa gente? Sí. ¿Pasamos de ellos? Eh, tenemos que ir tirando. Tengo franco, eh, lo digo. Oh, no, no, pasamos, pasamos de ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie que Team. Y sabe de qué lado. No tiene respeto. A contrario, ¿c пред polio? Si me reyez... No hay. Vale, tú puedes matarlo. Mira, tú debes matarle, debes matarle. Mátale, 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 no te preocupes, fome. Buena, buena, buena. Muy buena. Podríamos hacer una resqueletra y subir. Sin hacer ruido, vamos a hacer ruido. Yo quiero ir a matarlo. Vamos a matarlo, pero sin hacer ruido. Y esta música a tope. Qué música. Ven, 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 ven. Vale, vamos a agarrar los dos. Bien, bien, yo me he cargado uno y todo el otro. Madre mía. Ha sido el puto Google, pero me lo gastaste. Vale. Mira, te construyo esto, ven. No, yo estoy construyendo las cosas aquí. Vamos a como sepadarnos. Sí, vale. No le veo buena idea, no le veo buena idea. Ya. Se han destruido este, tío. Pues dispara donde está el papo ese, ¿lo ves? Lo estoy viendo, estoy... ¡Mierda! ¡Qué hijo de puta! ¿Dónde está andado, dónde está andado? Estoy aquí. Rompe la puerta, la ventana. Tío, es que le estaba... Él le estaba viendo a través de la pared. Me estaba viendo a través de la pared él. Y él se ha levantado, pum, tío a la cabeza. Yo iba a hacerle lo mismo. Eh, se han tirado, se han tirado, se han tirado. Están aquí, están aquí arriba, están aquí arriba. ¿Están aquí? Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Vamos!